Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a ver cómo comenzó la historia de nuestro punchback favorito, Haruki Murakami y su trilogía de la rata. ¿Rata? ¡Eso ofende, viejo! En el año de 1978, Haruki Murakami estaba viendo un partido de béisbol, y de repente pasó por su cabeza la idea de que si se empeñaba mucho en ello, podía llegar a ser un escritor. Desde ese día, pasó una hora diaria durante cuatro meses para escribir lo que sería su primera novela. Esta novela llevaría por nombre Feliz Navidad y Blanca Navidad, ya que Murakami se inspiraría en los grandes escritores de la generación perdida de los Estados Unidos y la cultura del jazz en general. Este texto ganaría el premio Gonsu en 1979 para escritores principiantes. Como parte del premio, esta novela sería publicada por la misma editorial que organizaba el concurso, pero se decidió cambiar el título para hacerlo más atractivo. Desde ese momento se llamaría como la conocemos actualmente, Escucha la canción del viento. En honor a la novela, cierra la puerta final de Truman Capote, que utiliza una frase similar al final del libro. Este libro sería el inicio de una serie de novelas conocidas como la trilogía de la rata, ya que en todas ellas aparece un personaje conocido como Rata, el mejor amigo del protagonista sin nombre de estos textos, el cual aparecería hasta en cuatro libros diferentes, pero ya hablaremos de eso en su momento. Escucha la canción del viento cuenta la historia de un joven japonés que quiere ser escritor, y el cual frecuenta mucho un bar regentado por su amigo Rata. Para serles sinceros, esta novela no fue mucho de mi agrado la primera vez que la leí, ya que se nota la experimentación. Aquí Murakami está intentando hacerse de un estilo literario propio, tratando de combinar el Watakushi Shoshetsu con el estilo de los escritores saunenses como Hemingway, Fitzgerald y T.C. Eliot. Pero me gustaría hablarles más donde la cosa se pone interesante, que es en el segundo libro, Pinball 1979, el cual también está incluido en la misma versión en español del libro de Murakami. En esta continúa la historia del libro anterior, pero ahora nuestro protagonista se dedica a la traducción freelancer. Un día de la nada, unas gemelas hermosas se meten a su departamento a vivir con él, y como lo atienden en todo sentido, pues él lo permite. Digo que esta es la parte interesante de la historia, porque por primera vez vemos los tropos utilizados por Murakami en sus textos, mundos paralelos, una sexualidad muy abierta, y sobre todo muchos gatos. Algo muy interesante de la edición en idioma español es que viene con un prólogo, donde Murakami explica que él realmente no quería que se tradujieran al español estos dos libros, ya que él no está nada orgulloso de ellos, pero fue tanta la insistencia de su editor en España, que al final pues se tradujeron y se incluyeron en un solo libro. Creo que ahí recae el verdadero valor de esta obra, enseñarnos que a veces las cosas no empiezan como uno quiere, pero te pueden llevar muy lejos, y llevarte a tener una gran carrera, y convertirte en el mayor meme literario de la historia. Este par de libros los encuentras en idioma español, bajo el sello de la editorial Tusques, y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. También esperamos tus recomendaciones de autores, ya sean de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido, y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla, y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Estamos en ACS donde nada puede malir sal. ¿Por qué apoyarías a tu amigo rata? Además de que no fuera ladrón. Porque tiene cara de rata. No hay otra. ¡Oh! ¡Oh! Rué mucho algo. ¡Ah, ándale! O porque come queso. Ajá. O siempre lo ves con... Mordiendo algo. O mordiendo algo. Sí, eso sería. O porque, no sé, tiene mascotas, que son ratas. El ratas. El ratas. Sí, sí me lo imagino así. Vamos a la casa de ratas. En sensación, así como cuando termina de leerlo. Te digo, sí me incomodó un poco, porque fue muy diferente a lo que ya había leído Murakami, porque yo me acostumbré a leer un Murakami ya con más experiencia. O sea, yo empecé en Tokio Blues, que tal cual es la mitad de su carrera, y de ahí me fui adelante y después me fui para atrás. Entonces, este ya es el más atrás de Murakami, entonces sí fue como de, hoy sí siento que estoy leyendo un fanfic. Entonces, sí, tal cual, sí fue incómodo para mí leerlo. Fue como que estaba leyendo algo que no estaba bien hecho. O sea, sí. Tal cual es jazz. O sea, el bar de la rata es un bar de jazz. Siempre te está hablando, todo el libro te está hablando de grupos. De hecho, cosa muy cagada, en Spotify hay una lista llamada Haruki Murakami. ¿Ah, sí? Ajá, donde está toda la música de los libros. Chao. Chau. Chao.